Complejo Penitenciario 6 de Luján de Cuyo, así se llama este complejo que ha quedado inaugurado a partir del día de hoy. Todavía resta inaugurar otro pabellón y estuvo el Ministro de Justicia, quien ven en pantalla, Germán Garabano, junto al Gobernador Alfredo Cornejo y autoridades de la Justicia Federal de Mendoza y también la Justicia Provincial. En ese marco se refirieron, primero que nada, por supuesto, a este edificio que en algún punto es tomado como un emblema de la corrupción por parte del gobierno provincial, entendiendo que esa construcción estaba a cargo de Isolux, una de las empresas que estuvo involucrada en el escándalo de los cuadernos de la corrupción. Había certificado aproximadamente un 60% del avance de obra cuando recién estaban por el 23, 24%, por eso es que costó tanto retomar la construcción de ese edificio, fue por parte del gobierno provincial y finalmente se está concretando. Allí van a estar 250 reclusos entre los presos federales, como se les suele llamar, aquellos que sean condenados por la justicia federal y también algunos de máxima seguridad de nuestra provincia. Hoy están en las cárceles del orden provincial, por eso es que lo que van a hacer estos edificios va a hacer que de alguna forma baje un poco la congestión en las cárceles de Mendoza. Pero se refirieron a otros temas también. El gobernador habló acerca del impuesto a las ganancias para todos los jueces, proyecto que, según dijeron en el día de hoy, sería tratado luego de la aprobación del presupuesto y lo está trabajando con el propio ministro Garabano. Además, también habló acerca de boleta única, que si bien ahora no vamos a ver las declaraciones, se refirió a esto en un tono relajado entre la prensa y habló acerca de la negativa que tiene el Ejecutivo a aceptar esta propuesta que llega por parte de sus propios aliados, Omar de Marchi, Laura Montero, entre otros.